Seguimos en CNN Prime y les cuento que el gobierno confirmó que está trabajando en una propuesta para derogar la ley reservada del cobre y es que el fraude por más de 3.000 millones de pesos en el ejército a los fondos provenientes de este mecanismo puso en tela de juicio su continuidad. Queremos conocer más detalles sobre este tema y para eso recibimos al presidente de la Comisión Investigadora del caso, Jaime Pilowski. Diputado, muchas gracias por estar en CNN Prime. Muy buenas tardes, buenas noches, Nicolás. Bueno, la información fue dada a conocer este domingo por el diario La Tercera donde el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, manifestó la opción de entregar una propuesta durante 2016 que reemplace a la ley reservada del cobre como financiamiento para las Fuerzas Armadas en todo lo que se ha conocido del caso llamado Millicogate. ¿Usted cree que esta decisión va encaminada en el foco correcto? ¿O que en definitiva que no haya fraude, que no haya boletas falsas dentro del ejército de nuestro país? Mira, una de las propuestas que pretendíamos hacer y vamos a insistir como Comisión Investigadora es que una de las conclusiones es acelerar la discusión de la ley reservada del cobre, particularmente su modificación. Porque explicarle a los televidentes cómo se produce el presupuesto en el ejército. Uno, mediante ley de presupuesto normal, que son alrededor de 2.200 millones de dólares, y una segunda parte, que es esta ley reservada, que viene de muy antiguo, pero que hoy día permite que el 10% de las ventas de Codelco, ojo, las ventas de Codelco, no las utilidades, las ventas de Codelco, pasen a un fondo especial que sirve finalmente y se entrega a las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué sirve este fondo? Para comprar material bélico, para la mantención del desarrollo del potencial bélico, que es un bolsillo de payaso, que es donde se produce particularmente este caso de fraude, y también para infraestructura de carácter militar. Entonces, el 10% de las ventas van a estos fondos y finalmente sirve para estos tres conceptos. ¿Cuál es el problema en la ley? ¿Y por qué es uno de los puntos que nosotros queremos tocar en la Comisión de Investigadores, especialmente su derogación y su modificación? Porque establece pocos controles en la ley reservada del cobre. Particularmente, o para hacer más en detalle, la propia Comisión Inglis señala que el uso es poco transparente y existen pocos controles. ¿Qué controles existen? Primero, el Congreso está absolutamente vedado de la participación en esta ley. O sea, usted, por ejemplo, como diputado, ¿hasta dónde podría llegar para conocer el destino de los fondos que utilicen las distintas ramas de las Fuerzas Armadas provenientes de esta ley? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué es lo que puede preguntar? ¿Qué le pueden responder también? ¿Qué puede exigir? Mira, el Congreso está interdicto, pero eso es la Comisión de Investigadores. Ahora vamos a hacer todo lo posible para investigar todo esto. Pero el Congreso, en general, el proceso de decisión de lo que dice relación con la ley reservada está interdicto. Es decir, no tiene facultad ni para la aprobación ni para control. Y la Contraloría, que sí tiene facultad en virtud del artículo 6º de la ley reservada del cobre, en la práctica no la estaba deshaciendo. ¿Por qué? Porque había un dictamen, a mi juicio erróneo absolutamente, del año 2009, que finalmente establecía pocos controles por parte de Contraloría. Ese dictamen ha sido modificado. Nosotros presentamos el día 14 de diciembre con el diputado Rincón una solicitud de modificación a la Contraloría. El 15 de diciembre se establece un nuevo dictamen que eroga el anterior y que establece precisamente, a partir de ahora, con instrucciones del Contralor General de la República, tener fiscalización en los fondos de la ley reservada del cobre. De hecho, en una entrevista con la tercera, el comandante jefe del Ejército, General Humberto Oviedo, se me ha quedado muy receptivo, diciendo, perfecto, si la Contraloría quiere revisar estos fondos, que lo haga. Un poco diciendo, si la ciudadanía está demandando más transparencia, más fiscalización, nosotros, el Ejército, somos parte de eso. No, por supuesto. Mira, ¿cuál es el problema que se produce en este fraude? Es que cuando los controles externos no existen, como en este caso. Porque Contraloría no lo estaba ejerciendo y el Congreso Nacional no los tiene. Y por otro lado, los controles internos, como dice el comandante jefe, son insuficientes. Yo quiero corregirlo porque mi punto de vista no es que sean insuficientes. No existían controles internos. No lo podemos explicar con más detalle, pero en mi juicio no existían controles internos. Y ese es el gran problema que produce precisamente este fraude, que se maquinan cinco funcionarios del Ejército, hoy día son cinco, con proveedores para finalmente presentando facturas falsas ideológicamente, pero también facturas falsas materialmente, terminemos con un escándalo de no 53 millones como partió al principio, ni 1.800 como se habló en un momento, sino que estamos en los 6.600 millones de pesos que constituiría este fraude. Si hacemos la comparación con el caso CNPC, que son casos distintos, uno podría decir que en esa empresa falló todo el gobierno corporativo y acá en el Ejército fallaron todos los controles internos. Mira, te explico dos controles que yo creo que en el juicio son importantes. Mira, yo saqué un documento del 28 de octubre del año 2002, del Servicio Impuesto Interno. El año 2002, y particularmente el 2006 con el caso publicado, no sé si usted se recordará el caso de las facturas falsas en una rendición de cuenta de un senador de la República, ocurrió lo siguiente, que se estableció un sistema en la web del Servicio Impuesto Interno que uno va y revisa si la factura de un proveedor determinado cuenta o no con la autorización de impuesto interno. Bueno, ese control tan sencillo que puede acceder cualquier chileno no se hacía en el Comando de Apoyo a la Fuerza, que es la institución donde se manejan estos fondos de la ley reservada. Entonces, a mi juicio ahí hubo falta de controles. Es posible determinar también que el cabo cruz ya venía cometiendo esto ilícito a partir del 2008. Y la pregunta que uno se hace es... Porque hasta ahora solamente se ha dicho que el periodo de tiempo es entre 2011 y 2014, al menos oficialmente. Perfecto, pero a mí me llegó un oficio que solicité a la Superintendencia de Casino que establece precisamente que el cabo cruz ya en el año 2008-2009 visitaba el Casino Montistelo y tenía un gasto de aproximadamente 150 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenía una tarjeta Platinum que se la dan a los clientes que gastan esa cantidad o que apuestan esa cantidad. 150 millones. 150 millones de pesos había gastado en menos de 8 meses y le habían dado esta tarjeta. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cómo una persona que gana 600 mil pesos puede gastar 150 millones en un casino y nadie se entera a través de los sistemas de fiscalización de personal que yo creo que es importante tenerlo dentro de la matriz de riesgo de personas que están vinculadas a muchos recursos en este Comando Pollo de la Fuerza? Pero tengo entendido que ya se había enviado una alerta por lo menos a la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda al respecto. Mira, ahí hay un oficio de la Superintendencia que me dijeron que lo iban a reinterpretar o que no iban a mandar un nuevo oficio. Yo también sostengo que en un caso como este o el casino mandó la información a la Superintendencia y también a la unidad de análisis financiero que pertenece al Ministerio de Hacienda que es una posibilidad que no lo había mandado pero la pregunta que uno se hace es si la unidad de análisis financiero hizo algo con esa información si la revisó, la analizó y se la mandó al Ministerio Público porque no es posible entender insisto, que una persona que gana 600 mil pesos puede gastar 150 millones en un casino. Para cerrar el tema de la posible derogación de la ley de Cepada del Cobre usted cree que dado este mismo caso Milico Gate y dado que ese tema de eliminar la ley de Cepada del Cobre se ha venido discutiendo hace tanto tiempo por el tema financiamiento de la Fuerza Armada que es un tema político en sí la Fuerza Armada en nuestro país en las últimas décadas. ¿Usted cree que va a tener apoyo transversal o cree que va a ser otro foco de discusión y otro foco de conflicto en la política de nuestro país en donde creo que ya no necesitamos más conflictos? Mire, yo llevo un año y medio de diputado y lo de la ley reservada del Cobre lo vengo gustando hace mucho tiempo. Sí, yo también. Proyectos van, proyectos vienen y finalmente terminamos en cero. Yo creo que esta es la oportunidad para tener un financiamiento adecuado para la Fuerza Armada. ¿Y qué digo un financiamiento adecuado? Un sistema que permita la planificación a largo plazo que permita dar estabilidad también a las compras del material bélico pero fundamentalmente también tener los sistemas de control tanto de la Contraloría General de la República como del Congreso Nacional a través de dos comisiones que son muy importantes la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y la Comisión de Defensa del Senado. Yo creo que es la oportunidad para hacer esa modificación hay un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados que se encuentra en el Senado que establece este régimen plurianual establece un fondo de contingencia establece pisos que es uno de los temas que se discute y establece los controles adecuados. Yo creo que hay dos temas que estamos todos de acuerdo que es el fondo de contingencia y los controles adecuados. Hay una discusión sobre los pisos y sobre si es plurianual. Particularmente a Hacienda no le gusta mucho lo plurianual pero una discusión que tenemos que dar y yo estoy convencido que a partir de este caso tenemos que tener una nueva ley un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas el año 2016. Claro, como usted dice con el objetivo de mejorar los controles respecto al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Ahora usted preside la comisión que está investigando este caso la semana pasada fue el general Humberto Oviedo precisamente a dar su testimonio y está dentro de la discusión si se va a invitar o no al actual Ministro del Interior Jorge Burgos ya que el año pasado era Ministro de Defensa. ¿Esa es una posibilidad concreta? ¿Se le va a invitar a declarar? Mira, este caso yo creo que estamos en condiciones de enseñar que viene a lo menos del año 2008 en adelante. Por lo tanto vamos a invitar a todos los Ministros del Interior que participaron de los periodos correspondientes. Vamos a invitar también a los excomandantes en jefe que participaron de estos periodos que son las personas que estaban a cargo o que depende del mando del Comando de Apoyo a la Fuerza. Y también vamos a invitar a los responsables del Comando de Apoyo a la Fuerza y de la División de Mantenimiento. Yo quiero decir que yo me quedo con dos cosas que señaló el General Oviedo. Primero en que había controles insuficientes que a mi juicio son controles que no existían. Segundo que ya no estamos hablando de 53 millones sino que estamos hablando de 6.600 millones que es este fraude. Esa es la última cifra en que se está hablando. Y el tercer elemento que es muy importante es señalar que si el Comandante Jefe del Ejército señala que aquí hubo controles insuficientes lo que yo quiero saber es por qué no se tomaron medidas con anticipación que hoy día ya se están tomando y quién no tomó esas medidas. ¿Quién fue el responsable de no haber tenido los sistemas de control necesarios para que estos hechos no ocurran? En la Comisión General señalo que ellos no van a proteger a delincuentes lo dice tal cual son personas que traicionaron al Ejército que perdieron la objetividad que perdieron obviamente quizás el espíritu de la institución castrense pero que lo señalo como personas aisladas no es parte del Ejército en sí y me recuerda mucho a los casos de escándalos empresariales donde no son solamente hechos aislados por favor no metan a todos dentro del mismo saco ese discurso a su juicio cada vez que se repite ¿pierde validez? ¿pierde sustento? ¿o usted cree fidedignamente que es así? No, pero que duda cabe que pueden ser 5, 10 o 15 y que no representan lógicamente a todo el Ejército entonces no cabe ninguna duda por lo tanto comparto en esa parte lo que señala el Comandante Oviego pero lo que no comparto y que es necesario decirlo con mucha fuerza que aquí hubo personas se acaba de señalar que hubo controles insuficientes entonces se han tomado medidas muchas medidas a partir de estos hechos para evitarlo a futuro entonces la pregunta que yo me hago porque junto con los responsables penales también hay responsables administrativos personas que no hicieron adecuadamente su trabajo no hicieron un adecuado control de lo que estaba sucediendo en el interior del Ejército hay personas que son culpables y hay personas que son responsables por supuesto hay culpables penales responsables penales pero también responsables administrativos entonces la pregunta que yo quiero hacer al Comandante Oviego en la próxima sesión es precisamente saber quiénes eran los responsables en las fechas que se produjeron estos hechos de tener los sistemas de control adecuados y por qué no se ejercieron las facultades que correspondían y las investigaciones que eran necesarias de desarrollar para que estos hechos no ocurrieran si estos hechos no debieran haber ocurrido aquí no se trata de una factura se tratan de 2.400 facturas que tienen este concepto de que no se prestó el servicio o que eran facturas que no tenían autorización de impuesto interno o de un hecho que evade cualquier tipo de control y por lo tanto era necesario saber quiénes son los responsables de establecer esos controles además llama la atención porque es una institución donde la disciplina la disciplina, perdón los códigos el orden el control uno piensa que son cosas que suceden en el ejército pero todos que es parte de la integridad misma de los uniformados que lo integran mira no lo tenemos con certeza pero ha salido en los medios de comunicación ¿sabes cuál es la explicación que se da para no haber hecho el control de facturas que acabo de explicar que uno va a la página web del servicio de impuestos internos es que el internet era demasiado lento es una respuesta entonces la verdad es que a mí es una respuesta que vamos a preguntársela a los responsables de esta materia particularmente al comandante en jefe pero también al resto de los invitados finalmente aquellos que estaban en la parte más operativa porque nos parece que es una situación que no merece ningún análisis o sea hubo falta de control absoluto que permitió no durante un año no durante seis meses durante seis años a lo menos que se produjeran estos hechos entonces hay una falta de control no en un hecho aislado sino que en un periodo y por lo tanto es necesario saber quién eran los responsables de esta materia otra de las preguntas que ha rondado este tema es si existe o no una red de protección quizás con personas de más alto rango dentro del ejército usted que ha liderado la comisión que investiga el caso qué opinión se ha formado respecto a esa pregunta no, mira llevamos una sesión y expuso el ministro de defensa por una parte y después expuso el comandante en jefe que dieron preguntas que van a ser respondidas en la próxima sesión yo no me atrevo a sostener una materia como esa un juicio como ese pero lógicamente aquí parece extraño que solamente sean responsables un grupo pequeño de cuatro suboficiales y un coronel entonces la pregunta que se hace uno es si hay otra otro grupo que acompañó en este fraude y una pregunta súper legítima para cualquier persona y finalmente vamos a revisar esos antecedentes pero a mí lo que me preocupa también es la falta de responsabilidad de aquellas personas que estaban generales a cargo del comando de apoyo de la fuerza y también general a cargo de la división de mantenimiento yo no puedo entender que en una institución tan jerarquizada no se hayan hecho este tipo de controles tan mínimos como los que he señalado claro porque cuando hay problemas en la política están las responsabilidades políticas uno también aquí esperaría responsabilidades políticas pero adentro de la institución por supuesto esa es la idea que nosotros queremos investigar porque desde el punto de vista penal son los tribunales en este caso el ministro Maros Tuillo que ha tomado el caso desde el punto de vista de la justicia militar y la fiscal Chong que está viendo la responsabilidad civil hay que recordar que hoy día tenemos 5 militares que están siendo procesados y están detenidos y 3 civiles uno que está formalizado y dos que vienen por formalizarse mira lo otro preocupante es el tipo de empresas que participa en este fondo que es de naturaleza estratégica son empresas bastante básicas uno no se imagina de verdad del punto de vista del punto de vista de lo estratégico que podían significar estas empresas para ocupar o hacer utilización de este fondo entonces hay que revisar también los sistemas de contratación del ejército porque un tema que es bien relevante decirlo esto ocurrió en 2014 pero el ejército dentro de su ley de presupuesto normal el año 2015 siguió contratando una de las empresas involucradas particularmente inversiones y comercial capellano entonces uno es la ley reservada pero otro tema que también surge porque el año 2015 seguía contratando estas empresas y las acaba de sacar del registro contratista ahora en noviembre entonces es poco entendible que siguieran contratando con estas empresas que verdad que no cumplen con ningún requisito de calidad para estas prestaciones bueno esto es un tema que recién está comenzando y sin duda hay mucho paño que cortar y va a seguir dentro de la discusión pública en los próximos meses diputado Piloski muchas gracias por estar en CNN Prime muchas gracias Nicolás por la invitación gracias gracias gracias